Vamos a conjuntar... Vamos a caernos, aquí estamos. Vente para acá. A ver, que pase Arleth, por favor, que pase Arleth. ¿Cómo estás Arleth? Ella es directora de organización de eventos. Hola, hola. Sobre la organización del maratón. Hola, hola. Siéntate con nosotros. Muy bien, otra vez te invitamos. Vamos a decir el nombre correcto. Arleth es directora de organización de eventos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. ¿Lo dije bien? Arleth, muy bien. Parre, parre. Bienvenida con nosotros. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. ¿Presentamos a Muzana, pues el señor Gustavo? Ya, ya, ya vi cómo haces el gusano. ¿Lo quieres intentar? No, no, no. ¿Quieres intentar, Arleth? ¿Podría ser? Ya vi que lo hicieron muy bien. Estaba muy mal los otros dos. No estuvo nada bien, no estuvo nada bien. Lo que hacemos es por entretener a un quintero. Al menos no llega el cheque de la quintero. ¿Te gusta correr, Gustavo? ¿Te gusta correr alguna vez? ¿Corriste un maratón? No, maratón no. ¿Maratón no? No, de hecho no llegué ni al medio, pero cuando recién me retiré, no sabía qué hacer. Desde ahí estás un día al duelo. Estuvo dedicado al deporte. Y de lunes a viernes iba a correr todos los días, corría 10 kilómetros fácil, fácil 10 kilómetros. ¿Y no corría? ¿Corre un jugador? No, pero ya ahorita no, no, ya con problemas de rodillas, de cintura, correr. El cuerpo te pasa facturas. En lugar duro todavía te hacen, bueno, a nosotros ya estamos un poquito, y que fuimos deportistas de alto rendimiento, entonces te empiezas a cobrar factura ya a otras cosas. ¿Pero se puede correr un medio maratón? ¿Se puede correr un maratón en la Ciudad de México? Por supuesto que sí, claro. Yo quiero que nos cuentes porque creo que este maratón de la Ciudad de México este año va a ser diferente, ¿no? Claro. Vamos a correr con causa. Vamos a correr con causa, estamos invitando a todas las fundaciones que se quieran integrar al proyecto para que los corredores tengan la oportunidad de correr con causa y dar un beneficio sobre todo a nuestros niños y adolescentes con problemas de sobrepeso, con problemas de bullying, con problemas de enfermedades como el cáncer. La verdad... ¿Alguna vez cuando venían otras personas promocionando el maratón, cómo es súper bonito ver en la llegada a todas estas personas que le dedican, digamos, estos kilómetros a gente, ¿no? Entonces se me hace una propuesta increíble hacerlo con una causa que siempre sea a favor de la sociedad. Claro. Y sobre todo cuando es para nuestros niños, ¿no? Claro. Nuestros niños con cáncer, nuestros niños que tienen problemas de huesos, o sea, las fundaciones que están con nosotros. Nosotros ahorita tenemos cinco fundaciones y la verdad es muy conmovedor ver todo lo que las fundaciones hacen para estos niños. ¿Cómo funciona esto? ¿Se puede hacer por kilómetro? ¿Cómo se va a repartir? ¿Cómo va a ser que uno pueda ayudar a alguna de estas instituciones? No, mira, te explico. El tema es, o sea, tenemos el medio maratón que es en julio, el último domingo de julio y tenemos el maratón que es el último domingo de agosto. Correcto. Entonces, cada uno tiene un costo de inscripción. El medio maratón cuesta 500 pesos para todos los corredores y el maratón de 650 pesos. 500 pesos no cuesta un maratón en ninguna parte del mundo. De verdad es un regalo. Claro, estamos en el top 10 a nivel mundial en el maratón y es de los maratones más baratos de todo el mundo. Y que si te pones a pensar que luego corremos carreras de 5 kilómetros que cuestan mucho más caras que este maratón que además estaba al lado y que podríamos correr con causa. Claro, pero lo que les iba a mencionar es que eso es lo que cuesta la entrada. Pero si tú compras tu inscripción con alguna de las fundaciones, son 500 pesos adicionales. Lo que quiere decir que el medio maratón costaría mil pesos y para el maratón costaría mil 150 pesos. Pero ya estaríamos ayudando. Exactamente. Ese excedente, digamos, esos 500 pesos es para la ayuda. ¿Va a tener algún distintivo? ¿Vamos a tener alguna camiseta especial o que podamos...? No, no, básicamente la playera del maratón y del medio maratón son las que van a hacer tu kit normal que te dan. ¿Cuántas personas espera que participen en el medio maratón y también cuánto... ¿Cuál es el cupo para el maratón? Para el medio maratón estamos hablando de 25 mil personas como máximo. Y para el maratón 30 mil. Y de hecho vamos bastante bien. Digo, esta administración, o sea, somos nueva administración y es atípica. Como bien decías, tenemos un nuevo concepto y una nueva estrategia. De entrada también una nueva ruta, ¿no? Ya vino Javier que va a ir para platicar con nosotros. Bueno, la invirtimos. ¿El medio maratón también va a acabar en el Zócalo? ¿O nada más el maratón? No, no, esto es en el Ángel. O sea, la única que se invirtió es la del maratón. Correcto. Porque antes se salía... Del Zócalo hacia Seú. Exactamente. Y ahora es al revés. Y esto es al revés porque por varias razones. Digo, para empezar, el maratón de la Ciudad de México es un maratón muy difícil. A 2.250 metros de altura. Me gustó mucho cómo nos lo platicaban de que la mayoría de los maratones a través del mundo terminan en un lugar emblemático, icónico, histórico. De la Ciudad. Entonces, me llama mucho la atención terminar en el Centro Histórico, ir corriendo cuando ya no puedes más y ver todo lo bonito que tenemos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? No, imagínate. Llegas por... Van a llegar los corredores por 20 de noviembre. Entonces, va a ser espectacular ver la catedral, la bandera. Y entonces ya llegamos a la meta, ¿no? Pero aparte de todo, va a ser un maratón más rápido porque se bajada. Correcto. Y eso va a ayudar también a tener nuevos números y récords. Exactamente. Para el medio maratón, ¿la ruta cuál es? La ruta salimos del Caballito y terminamos en el Ángel de la Independencia. Ok, es todo reforma. Ahora, quisiera contar lo que dices. Este año no se puede romper el récord porque es una nueva ruta. Entonces, lo que se van a mejorar son los tiempos en el maratón. Ok. El año que sigue, si tenemos la misma ruta, entonces ahí sí romperán su récord. Ah, tiene que pasar un año de prueba de... Porque como la ruta fue anterior, no pueden romper su récord porque es una ruta distinta. Ok. Entonces, ahorita van a mejorar su tiempo. Sí, tienes toda la razón. Y ya para el año siguiente ya romperán su récord. Oye, Iñaki, a ti siempre te ponemos a hacer las cosas del programa. ¿Qué te parece si vas y corres el maratón ahorita y cuando... El medio. Y te vemos cuando termines. Puedo hacer el medio. Empieza a correr luego. No, no, para el 28 de julio. Vente a correr el maratón. Pruebalo ahorita. El 28 de julio, que además es mi cumpleaños, puedo correr el medio maratón de la ciudad. El medio, el medio. Estás a muy buen tiempo de entrenar. El medio ya hecho. De inscribirte y todo. El maratón completo no llego. No llego. Ustedes también. Sí, bueno, somos de diferentes disciplinas, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Se abren dos nuevas categorías? Exactamente. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto? Sí, claro. También... Mira, lo que pasa... Había ciertos requisitos que teníamos que cumplir, pero en el medio maratón no se habían metido estas categorías, que son la de silla de ruedas y débiles visuales. Entonces, nosotros somos una ciudad incluyente, o sea, la nueva administración, esa es una de las cosas que nos interesa hacer, que incluyamos a la gente al deporte y sin hacer ninguna discriminación. Entonces, ahora, habíamos pensado que para el siguiente año, por la premura y todo esto, las íbamos a incluir, pero decidimos que ya se iba a hacer en este año y entonces ya están la silla de ruedas y débiles visuales. ¡Ay, qué padre! Último, último fin de semana de julio y último fin de semana de agosto. Nos están preguntando también en redes sociales, Gabriela González, costo de inscripción, hay que repetirlos para todos. Hay que repetirlo. Bueno, para medio maratón son 500 pesos, para maratón son 650, y si corremos con causa son 500 pesos más. Bueno, ya lo saben, entonces es agosto, julio y agosto, el último fin de semana, y el 8 de junio, también hay que aprovechar que está aquí todavía Gustavo. También ya te quedó claro a ti, ¿verdad? Quedó claro que es el clásico América Guadalajara en el Estadio Azul, lo dije bien, y todavía están boletos a la venta, ¿verdad? Es correcto. Muchísimas gracias, Gustavo, un honor, esperamos tenerte más seguido por aquí. Mucho gusto, Gustavo. No, agradecido igualmente, un placer igual. Y por ahí te estaremos apoyando, y Arleth, muchísimas gracias también. No, al contrario, gracias a ustedes. Supongo que te estaremos viendo a ti aquí a través de lo largo de lo que es más. Claro que sí, cuando gusten, estoy a su sorteo.